bienvenidos chicos vamos a por un nuevo tutorial y como veis para esta canción vamos a utilizar el capo cejilla en este caso en el traste número 6 de nuestra guitarra os recuerdo que si no tenéis en la descripción del vídeo pues lo podéis conseguir entonces vamos a ver posición y acordes que necesitamos primer acorde la menor que va a ser la posición coloco el dedo 1 de la mano izquierda en la segunda cuerda primer traste dedo 2 cuarta cuerda segundo traste y el dedo 3 en la tercera cuerda segundo traste y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda para abajo siguiente acorde mi menor que es colocar el dedo 2 quinta cuerda segundo traste y el dedo 3 en la cuarta cuerda segundo traste y tocamos las y cuerdas con la mano derecha continuamos con fa mayor que es colocar el dedo 1 cejilla en el traste número 1 en las seis cuerdas y añadimos el dedo 2 tercera cuerda segundo traste dedo 3 quinta cuerda tercer traste y el dedo 4 en la cuarta cuerda tercer traste y tocamos las y cuerdas con la mano derecha y por último do mayor que va a ser colocar el dedo 1 en la segunda cuerda primer traste dedo 2 cuarta cuerda segundo traste y el dedo 3 en la quinta cuerda tercer traste y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda con la mano derecha entonces orden de acordes siempre igual es la menor mi menor fa mayor do mayor y volvemos a mi menor y se repite entonces voy a poner la letra de la canción y vamos a tocarlo con la guitarra y luego veremos un poco el ritmo entonces comenzamos en la menor hace la menor ahora va fa mayor do mayor y mi menor y repite la menor mi menor fa mayor do mayor do mayor y ese ritmo que puedes hacer encaja bastante bien en toda la canción que es coge por ejemplo la posición de la menor y hacéis con la mano derecha pulgar tapáis esa misma cuerda y ahora con el índice medio anular tiráis de las tres cuerdas la primera segunda y tercera cuerda y volvéis a poner los dedos sobre las cuerdas para que se corte el sonido como da saltitos más o menos entonces hacéis pulgar un pulgar y cuatro veces hacéis y ya está vais alternando pulgar pulgar y vais cambiando de acorde y así con cada uno de ellos y luego si queréis podéis meter notas entre los acordes en el bajo es decir pues si hacéis la menor a mi menor pues podéis meter el si quinta cuerda segundo traste por ejemplo de tal manera que es la menor si mi luego fa mayor do mayor y mi menor vale simplemente ir metiendo notas en el bajo pero bueno entonces ya tenéis la canción entera tenéis los acordes tenéis el ritmo así que cualquier duda que tengáis me escribís en los comentarios suscribiros al canal si no estáis todavía que tenéis muchísimos tutoriales y más que vienen y si queréis aprender a tocar la guitarra de verdad tenéis el patrio ahí sí que tenemos cursos de guitarra para que toquéis muchísimas canciones teoría acorde todo vale así que nada darle mucha caña y nos veremos en el siguiente vídeo